Grupo Abierto es líder en el sector de verduras ultracongeladas de España y uno de los principales en Europa. Contamos con un equipo humano de más de 2.000 personas repartidos entre los 22 centros que tiene el grupo. Debido a nuestra vocación internacional, nuestros productos llegan a más de 70 países directamente e indirectamente estamos presentes en más de 80. En el Grupo Abierto hemos implantado tres soluciones del portfolio de SAP. Por un lado, lo que es el Nest for HANA, para la parte de procesos y operaciones, IBP para la previsión y planificación y SAP Analytics Cloud como herramienta analítica del grupo. Nosotros buscábamos tres objetivos principales. Por un lado, el Grupo Abierto controla todo el proceso productivo del campo desde la presiembra hasta su recogida. Ahí es donde IBP tiene que jugar ese papel primordial de podernos ayudar en esas previsiones que nos hagan calcular el número de hectáreas que debemos de cosechar durante todo el año. Una vez que ese producto ha sido cosechado y recogido, es cuando entra toda la parte de SAP HANA, donde nos va a ayudar a controlar nuestros procesos y, por tanto, nuestros costes en toda esta cadena de congelación, repaso, merma y envasado del producto hasta nuestros clientes. Y, para terminar, el SAP Analytics Cloud es la parte que nos va a ayudar a analizar todo este conocimiento y toda esta información que estamos recibiendo, tanto de procesos como de previsiones. Para el Grupo Abierto, la digitalización es un eje fundamental. Por eso nos apoyamos en la mejor herramienta, SAP, y el mejor Parler, Seido. Parler en todo este proyecto ha sido Seido. Seido es un referente a nivel nacional en implantaciones de SAP y yo creo que siempre lo hemos tenido muy claro en el Grupo Abierto en contar con un proveedor que atesora esa calidad y ese conocimiento del productor. Bueno, yo creo que los beneficios los vamos a resumir en tan solo una frase. Somos capaces de tener mejores previsiones, somos capaces de conocer mucho mejor nuestros procesos y nuestros costes y ahora somos capaces de analizar de manera mucho más rápida y más eficiente todos estos datos con esta herramienta analítica. La organización ha empezado a tener una visibilidad mucho mayor que la que tenía antes y donde está podiendo tomar decisiones mucho mejores que las que podía tomar antes también. La gracia de esta suite, o esta suite de productos, no es solo esta implantación, sino es la posibilidad que nos va a dar para seguir mejorando, porque una vez que conoces estos productos, ves nuevas posibilidades y nuevos objetivos que nos vamos marcando en un corto y largo plazo. ¡Gracias!